Muy buenas a todos y bienvenidos Hola, hola, bienvenidos a mi canal de Twitch Vamos a seguir con el Uncharted de la Tradición de Drake No, mentira, episodio 4 de la Tradición de Drake En el episodio fue el Uncharted, y le dejamos el otro día Que era donde estaba en la tumba Eso es Sujeta esto Claro Será que bien Será un tipo de amuleto Hay algo escrito A ver cómo te imaginas Lo hacemos encima del Ancelot Es escritura sadea Bueno, entonces procede del antiguo Yemen Sí Exactamente donde Francis Drake llegaría en el siglo XVI ¿Será el nombre de una ciudad? Sí De hace tres mil años Sin el resto de la inscripción seguimos sin saber dónde buscar Esperemos que la otra mitad esté en Siria Eso, y que Cater y Chloe logren encontrarla No Eso no sería recomendable Mierda Buen trabajo, caballeros Harris Coja el artefacto del señor Drake, por favor Si, Harris Pena por él No creo que merezca la pena morir por eso Su amigo tampoco lo cree Vamos, Nate ¿Qué es eso? ¡Santo Dios! ¡Oh, Dios! Quédate en la luz Yo diría que la antorcha se va a apagar Que tengan suerte Se daña ¡Oh, Dios! ¿Y ahora? Venga Tenemos que salir de aquí y deprisa Quédate cerca ¡Maldición! ¡La antorcha se apaga! Encontremos una salida Quédate en algo Espera Estoy arriba Es que les estoy viendo y me está picando todo Va, vamos Ayúdame Vamos ¡Vamos! ¡Están por todas partes! ¡Vamos! ¡Suri! ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! 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 ¿Qué hago, niño? ¡Joder! ¡Suri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están por todas partes! ¡Suri! ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡emos! ¡Ah ya! ¡Venga, corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Myío! ¡Vamos! Me muero Se tiene que dar una botoulder ¡No se tiene! ¡Llepa! ¡Pá misunderstood! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Detecto! ¡Estoy muertísimo! ¡Quítatelo! ¡Escapa! Bien, estás libre. Sí, vuélvete. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. No vamos a volver. ¡Ahí no! Me parece buena idea. ¡Uf! Por ahí no vamos a ir. Por donde vayamos, prométeme que no habrá arañas. Vale. Buscaré el modo de salir. ¡Ah, mierda! No sirve. Vale. No, hombre. No saltes así. Vale. Buscaré el modo de salir. ¡Ah, mierda! No sirve. Vale. Esa es la salida. Allá abajo. Genial. Veré si encuentro cómo cruzar. A ver. Ten cuidado. Entendido. ¡Oh, no! ¡Cuidado, Nate! ¡Lo sé, lo sé! ¡Lo sé! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! Vale, buscaré el modo de salir. Pero vale, sabemos que es por ahí. Ay, mierda, no sirve. Vale. Veré si encuentro cómo cruzar. ¡Ten cuidado! Pero, ¿cómo coño en paso ya está? ¡Lo sé, lo sé! Pero aquí ni más. ¡Ah, qué jodos! Funcionará. ¡Como había planeado! Hay que buscar una forma de bajar. ¡Espera! ¡Shh! ¡Ah! ¡Vacias de esas lanzas! ¡Hasta la última gota! ¿Qué demonios hacen? ¡Comarlo todo! ¡Hay que quemar este sitio! ¡Oh, no! Solo tenemos que salir. ¡Prendedle fuego! ¡Mierda, esto no sirve! ¡Están atrasados! ¡Elimínalos, Uri! ¡Están atrasados! Es... ¡Están atrasados! ¡Están atrasados! ¡Vamos para aquí! Ahí me mando solo. ¡Imposible! Así no te puedes matar. Eso es lo primero, por ahí no te puedes matar. ¡Redimínalo, Zuri! Vale, los tenemos. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Arriba esa maldita viga! ¡No aguanta, Zuri! ¡Venga, deprisa! ¡Aguanta, ya voy! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Problemas de equilibrio, Pablo! ¡Mierda! ¡Yo te cubro, deprisa! ¿Por dónde salimos, no? ¡Te ayudaré! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No sirve! Atrapados. ¡Tiene que haber un modo de salir! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Hay que largarse de aquí! ¡Bien! ¡Sí, estoy bien! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡Genial! ¡Allí estaré! ¡Con cuidado! ¡Cuidado, chaval! ¡Cuidado, chaval! ¡Querra! ¡No sirve, chaval! ¡Y no sirve! ¡Cuidado, chaval! ¡Cuidado! ¡No sirve! ¡No sirve! King Koosek No, Drake, no! Te gastu un cargador de tiempo. Vamos a forzar. Vamos a la puerta. ¿Por donde coño salto yo? ¿Por donde coño nos va a matar? Espera, aquí arriba. Es la puerta. ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Va! ¡Va! ¡Vámonos de aquí! Así a todo me tendría que pasar a mí. ¡Mierda! ¡Suri, estoy atascado! ¡Ayúdame! ¡Son ellos! ¡Trabajo! ¡No! ¡Qué estás! ¡Qué gracias! ¡Vámonos! ¡Coye la mierda! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Todo no! ¡Pásame! ¡Cuidado! Sully, una mano Vamos arriba De verdad, de verdad Sully, aguanta Ya voy Una suerte increíble Vamos, Nate Vamos a romper esta vez, ¿no? Ah, vale, que no me mato No veo Por aquí, son ellos Se tiene abajo todo esto Ya, pesado Vamos por culo, hombre Se acabó Y ahora, pa' bomba Vámonos, Sully No, Sully Lo perdí No, yo vine aquí Vale, Sully, van pa' donde Por aquí Hay una escalera ¡Vamos! Ya no estamos Una, dos y tres Vamos, Sully ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Oh, Jonei! ¡Dios mío! Toda la torre se derrumba ¡Torre! ¡Venga! ¡Sigue corriendo, Sully! ¡Venga! 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 ¡Qué laramba! ¡Ha faltado poco! ¿Estás bien? Sí, claro Como nunca Oye, espera un segundo Como siempre te olvidas De que te saco 25 años Venga, Sully Si estás como un toro ¿A qué viene Tanta prisa? ¿Creen que estamos ahí? Pues casi aciertan Deja que te diga Que estoy un poco perdido Recuérdame Por qué estamos aquí No, no, no Si vas a soltarme el discursito De soy demasiado viejo Para esto Ahórramelo Nate, estos tipos Van bastante en serio Ya, ¿y qué? ¿A estas alturas Te vas a rendir? Nadie ha dicho aquí Que se vaya a rendir Entonces deja de actuar Como si fueras a morir ¿Vale? Escucha, chico Llevo protegiéndote 20 años No voy a marcharme No voy a marcharme a ningún sitio Es evidente Solo quiero asegurarme De que hacemos esto Por una buena razón No puedes planteártelo Como una cuestión de orgullo Te vuelve temerario Yo no te he enseñado A ser así Conseguirás que te maten Ay, mierda Digo Al final nos matarán A todos Oh, no ¿Qué? Cater y Chloe Suri, si nos seguían Seguro que nos seguían También a ellos Tenemos que avisarlos Sí Y llegar a Siria pitando Espero que recuerdes Donde dejamos el coche Porque yo estoy totalmente perdido Siria, la noche siguiente Maldición Aún no puedo contactar con ellos Está claro que hay algo Que no va bien ¿Cuánto falta para que abra? Dentro de unas horas Llegarán los autobuses turísticos Vamos a quedarse prisa La cadena está rota En fin Ya sabemos que no somos los primeros Bueno, mientras Marlow y Talbot Nos crean muertos Contamos con el factor sorpresa Hay que aprovecharlo Sí Así que nos colamos Y vemos dónde tienen A Chloe y a Cater Sí, es que los tienen La botella medio llena Solo digo que esa gente No es de la que suele hacer rehenes Oye, si no te importa Pongámonos en lo mejor, ¿vale? Rescatamos a Chloe y a Cater Y salimos de aquí Sin hacer ni un ruido Sí, claro Sin hacer ni un ruido ¿Podría pasar? Yo veo que tengo que trepar por ahí Por aquí no vamos a pasar Está cerrada Por aquí arriba Ve a ver Yo espero aquí No te muevas No te cansa, ¿eh? Vale, Sully No hay nadie Arriba Voy a ir trepando Subiré y daré un rodeo Te aviso si todo va bien Vale Ya estoy acostumbrado a ver que se caiga todo Ya estoy acostumbrado a ver que se caiga todo Lo que me faltaba Lo que me faltaba La devolví. ¿Los sigilosos o...? Mal. Se oculta, sacadlo. Pistola, la verdad. Vale. Perfecto. Las pistolas. Y eso tomen. Balas que me vienen bien. ¿Y ahora qué? Más balas. Venga, despejado. ¿Qué diablos estás haciendo? Esto... Lo normal. Matando un par de ellos ahí. Ayúdame con esto. Vamos por aquí. Habrá que darse prisa. ¡Sully! Aquí. Pues todo esto va a estar cerrado. Ah, bueno, espera. No sé, pero dijimos sigilo. Pero el sigilo... poco. ¡No! Lo mató. Ahora hay que comprobarlo. Mira. Mira... Escucha... ...dete en la dama... ...de... ...de de... ...de... ...de de... ...de... ...de... ...es elálló... ...háin kemé нет! ... ¡Ah, mi... ¡Bájame! ¿Algo ahí abajo? Dame un segundo. Lo comprobaré. ¡Ule! ¡Baja! ¡No, tengo que salir! coño me he vio Yo y mi no sigilo. ¿Ya está? No, no, que... no, no, no. Ya está, y para eso bajé aquí. Amigo. De ahí, por aquí. Aparte, dispararé a la cerradura. La leche, venga. No te preocupes, ya la hice yo. Esto está plagado de agentes. Cater y Chloe pueden estar en un lío. ¿Dónde demonios estarán? Será posible. ¿No estabais en Francia? ¿Os estamos rescatando? ¿De qué? ¿No os habían capturado? ¿O algo peor? ¿Por qué lo creísteis? Bueno, Talbot nos tendía una emboscada en el sató. Era una trampa. Pensamos que también nos habrían seguido. Bueno, seguro que están aquí. Sí, en serio. Así que no estaría de más hacer poco ruido. ¿Pero qué os ha pasado? Llevamos un día sin contactar con vosotros. Yo... es que tengo que recargar mi tarjeta. ¿Tienes un teléfono de prepago? Pues sí. Los contratos me parecen un timo. ¿Qué? ¿Mi móvil no va? ¿Otra vez? Chicos, venga, dejemos esto. No os imagináis lo que hemos descubierto. Lo tengo todo aquí. La red de espías de Isabel no solamente llegaba hasta aquí. Además, todos ellos pertenecían a una sociedad secreta hermética. El Servicio Secreto Oculto, la Escuela de la Noche, el Club del Fuego Infernal, la Orden del Alba Dorada, están relacionados. ¿Entonces John Dee...? Y Francis Walsingham, y Walter Raleigh, e incluso tu amigo Drake, todos estaban metidos. A ellos solo les importaba el poder, controlar a los enemigos con el espionaje, el engaño y el miedo. Espera, espera un momento. ¿Entonces Marlow y toda su gente...? Son la misma orden secreta, 400 años después. ¿Podemos volver a lo nuestro, por favor? Sí, tenemos que ponernos en marcha. Claro, claro. Aquí. Mirad. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No podemos abandonar. Y menos estando tan cerca. Intentemos rodearlos. Están aquí. Solo hay que encontrarlos. Tú espera que pillen a Cater. ¿Y los otros dos? Fuera de combate. Talbot acabó con ellos en Francia. ¿Qué es eso? ¡Nigilosos! ¡Los cojones! ¡Fuera! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡No a ver! ¡Me dejó la humanidad! No, 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 no. ¡Cuidado, cuidado! No tengo ni esa pistola de mierda. Bueno, vamos a ir arriba. Vamos a consumir a Mayor. ¿Has pasado? Sí, despejado. Lo tengo. Vale, abajo Vamos, seguidme ¿Primero dónde? Ah, coño, aquí Por aquí arriba Quiero ver si esto hace... ¡Pum! ¡Hostia! ¡Cuidado, Nave! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, nada, aquí lo voy a dejar, como siempre digo, si me estás viendo desde YouTube, pues dale a like, suscríbete, activa la campanita, y si me estás viendo desde Twitch, sígueme que es gratis, nos verás mañana con más. Adiós. Adiós.